El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se reunieron este jueves en Palacio Nacional, donde plasmaron una agenda de temas prioritarios para la entidad. Así lo informó el propio mandatario jalisciense al calificar la reunión como amable y productiva, donde, entre otras cosas, se enfocaron a acuerdos importantes en temas como la conclusión de la línea 3 del Tren Ligero, el agua a través de la presa El Purgatorio, el libramiento a Puerto Vallarta, e incluso la obra de la línea 4 del Tren Ligero, a la cual se comprometió Enrique Alfaro para Tlajomulco. Vi a un presidente comprometido con cumplirle a los jaliscienses, que fue una reunión muy productiva y que una vez más me parece que queda de manifiesto, que en el diálogo y en el entendimiento podemos encontrar un camino que le sirva al país y que le sirva a nuestro Estado. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Ven a MAPOS SPORT. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en MAPOS SPORT.